En mi canal no estoy para verles nada, solo para sugerirles que tengan pendiente y observen lo siguiente Los proyectos de construcción dicen esto, entonces se les sugiere intentar verificar bien eso Se les muestra el dinero, es otra publicidad, pero por ejemplo, que quiere decir eso, ya les digo Que quiere decir eso, pues muy fácil, acá este proyecto cuesta 196 millones, precio y FOM Pero entonces, ustedes firman el contrato, firman todo y ya está, en este caso FAT y en otros muchos El precio va a variar cuando ustedes firmen, o sea, si el mínimo sube un 20% pues este precio va a subir un 20% Más o menos ese es el supuesto, entonces sugerencia, ir en eso Chao, chao